lo va a amarrar dice como la consciente y no nudo a jalar pues y no aquí es todo aquí es todo gracias bueno entonces ya estamos de vuelta aquí mira que vergüenza se miran los palos de amarillo y veras como estaban unos dedos de juego que lo dicen y mira todos los membros se miran amarillo vamos a ver mira que en todos los pedazos hay palos de membre mira hay un montón de aquí están estos bien bueno entonces vamos a hacer un juego quien lo entendió usted lo entendió se trata de que parejado vamos a ir de este palo de nantes al palo de nantes que está ahí abajo casi al lado del cerco espérate hay que pasar al primer palo de nantes a ese palo de nantes ve vamos a ir a traer un nantes y a traernos hasta acá para que llegue más rápido con el nantes gana pero un nantes que esté bueno para el primero o cualquier nantes el primero no tiene nantes bueno bien en el palo de arriba tiene y ahí corta el uno que esté bueno porque yo lo tengo que probar si está bueno si no está bueno tiene que quitar de vuelta jajaja así es la cuestión aquí va a venir a caer jajaja va entonces le dijo esto que le vamos a dar espera hermano bicha con bicha y bicho con bicho ok va usted con quien le quiere dar con la cardita yo al lado solo con ustedes dos solo con ustedes dos solo con ustedes dos no 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 pero hoy la carta no quiere ir conmigo hola le bata y ahora es que mire explícame el porqué no queres ir conmigo porque si me desmayo me tienen que ver a traer chineada y ustedes yo con ayola ay la kenny si va a aguantar va a creer no hombre yo con ayola anquería no voy a tratar de vos anqueres conmigo no con ayola no la que se desmaye la vamos a ir a bombear y si ven a matar al mismo tiempo no importa va entonces el que le dé la carla con la kenny y usted con la jaclyn no yo con la kenny ya estuvo ya estuvo ya dije yo y la grande dijo que si usted le ignoró el que ellos no quieren conmigo tampoco acá ellos dos quieren a llave yo con ayola an como le van a dar pues con ayola an yo con el hielo papito si algo me queda de que mañana vaya yo con el hielo vayan véngale pues mi papá llaman desastre mi papá a conciencia hombre vaya el papá va a comentar va a comentar ¿Usted va a pasar primero? ¿Vieron de minutos? Es patarra Es patarra Es patarra Es patarra Es patarra Pero yo no voy a ver Es un culo de bolo Creo que ando culo de bolo Aquí esta la hermosa ¿Ves para que? Para hacer una fiesta Venir a hacer una comida Y dar cuentas de vara Agarra para abajo Ajá Vaya pues A la cuenta de tres deja piedra Deja piedra Hasta aquel palo de Nancy Tiene que ser Nancy que este verde Yo lo voy a cortar No cortado no? Tiene que ser buscado Bien tiene que ver No hay Ay Nancy Oye el otro Mamita Miren este hallo Vaya pues A la cuenta de tres Tres Vaya Ey mire como Esperese esperese Quita esa espina ahí Carla por favor Para abajo Para abajo es bien más fácil Pero para abajo Hasta los tejados Ajá Vaya pues A la cuenta de tres Dale Vicha 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 Vaya pelear Ay dios Papito No mire Mira la cara Vaya va El apodo calzón El apodo calzón El apodo calzón Porque yo lo corto de la rama Con solo que lo traiga suficiente Y mira vine con todo la Carla Vámole 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 Carla Arriba 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 Ay Y le ganó Ve Ay dios Es mi vida Mamita Y usted de arriba lo fue cortada Voy a ver Voy a ver Yo me lo voy a comer La Carla Aquí recogió uno Ajá Aquí recogió uno Juan Yo y usted No voy a pagar un bicho ¿Ustedes quién dale ahorita? Vamos a colar un bicho Dale con Alfredo Dale ¿Quién? ¿Usted con Alfredo? ¿Quién? ¿Usted con Alfredo? ¿Usted con Alfredo? ¿Usted con Alfredo se queda? Como quien dice quien Alfredo Vaya pues ¿Qué es el bicho? No hay zapatos bonitos Papu ya se tira turco Tenga cuidado No te va a chorrear la nena allí Hielo No camine No corras Tenga cuidado No te va a chorrear la nena ¿Se cansaron bicho? ¿Bastante? ¿Usted qué les cansó? Sí ¿Bastante? No quedan grandes los zapatos Cuando llegamos allá Llevando el palo con el pantalón hasta aquí Vimos porque se nos caí ¿Le quedó grande la vuelta entonces? Sí Con estos zapatos me voy a caer Sí Preto 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 Vaya pues a la cuenta de tres nena Alfredo Cinco A la cuenta de tres o a la cuenta de cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Ya! ¿¡Ah! La van a caer No me siento cartera Mirab!.. Yo lo juro que me había tocado, como hermoso Me hubiera perdido Para arriba le van a ganar a la nena ¿y el Turbo pues? ¡Nena el Turbo! El Turbo No, pero Cristian no le comprende. Cristian, ya lo dijimos que era el otro pete duro. No, yo me voy a darme y ahora para llegar aquí. Buen lanza, hermano. Nance, trajo. Ahí está. Estaba churrada, pero me la voy a comer. No, acá hay piedras, aquí si hay piedras. Espere, espere, que las bichas le van a consejo. Carla, usted qué consejo le puede dar a la Kenny? Y a la que otra? Oigan bien, oigan bien, qué consejo le puede dar? Hay muchas piedras y cuando usted pone el paso es peligroso y se maneja y se cae más rápido. ¿Usted qué consejo le da? Que me puede ir por la mina o gata. No, pero qué consejo? Que aquí por donde ya me fui estaba pero chulada. No hay pero ni una piedra. ¿Y por dónde se fue usted? Aquí por el lado de este palito otro. A otro lado otro compas usted. Por ahí? Yo fui a la casa de Juan. Y regresé porque por allá iba. Y vos nana, qué consejo le damos a la bicha? Que ella quiere mucha piedra. Vamos a ver. Ahí ya, ya, cerrado. No tienes que ir. Ey madre, pero viste tu bichas cómo iban. No, no caigas de ahí para abajo. Yo le digo uno de estos, dime. No me quiero esperar. ¿Qué va? Me va a aportar. Cay, yo soy gallo. ¿Cómo va a ser? Alfredo, papito, si algo me llega para mí de que mañana? Ya quemo un ratito. Espérense que no estoy dejando tu bichas. Mira Alfredo, yo voy a abejas para estas cosas. Mira, si ves. Igual el hielo. Igual que el hielo dedo de oro. Igual el hielo dedo de oro. No, yo el hielo me lo voy a lamber. Te lambo porque te lambo el hielo. Bueno que los dos están igual. Todos van con gina. ¿Ah? Hielo. Los dos van con gina. Espérense, me la botan todos, Alfredo. No, papá, no me quedan. No me quedan. Espérenme, me la goma Dios. Quienes? Un hielo. Un hielo. Una, un hielo. Yo le he puesto en que deja por el apacete y sirve. Esa es una cosa ropa wow Es un recuerdo deützz Pudrr jajajaja V aves mi chisiétronita entonces. Jesús es la mujer, pues. Por qué? Voy pues, ponganse en posición allí. De cinco para uno, voy a decir yo. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Suscríbete al canal!